Bueno, hacía rato que teníamos ganas de tener esta conversación, y si yo te digo que vamos a hablar con Miguel Ángel, Nayem no te dice nada, pero si te traduzco Nayem al castellano, quiere decir estrella. Así que ahí sí, algo más te va a gustar, que conversemos y que puedas participar en esta conversación con Miguel Ángel Estrella, el gran pianista, el gran músico tucumano, que actualmente se volvió para Francia. Miguel Ángel, aquí de este lado del océano estamos Agustín Gullman y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estás? Bueno, bien, a ver, yo mientras puedo trabajar seis horas por día, siete horas por día, el piano vivo en cualquier mundo, ¿no? Y es el caso, pero el azar produce cosas inesperadas. La primera vez que vine a Francia con la beca de fondo de las artes, era en el 64, y me alojé en esta casa. Este, me alojé en esta casa y con Marta, mi mujer, que era cantante, teníamos en el sótano, ¿no?, un estudio para nosotros. Este, o sea que volví a una casa que, bueno, que había sido mi casa, mi domicilio primero en París, ¿no? Nada más que me toca dirigir esta casa. Este, es lo que me pidió nuestro Ministerio de Educación en Buenos Aires, ¿no? Este, y por esa cosa de que mi hijo mayor, Javier, que es un percusionista de primera línea, este, y de muchos estilos, porque él toca con orquestas sinfónicas, con, hace jazz, hace merengue, hace, bueno, de todo, ¿no? Y, este, bueno, y lo vi a este, a esta propuesta como la, reconstituir la familia, ¿no? Porque, bueno, mi hijo Javier, que vive acá, se quedó ya en Francia, y, bueno, y va una vez por año a Argentina, por supuesto, a tocar, y, bueno, Paula, que quería volver a París, porque, bueno, también es su ciudad, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, acá están todos mis nietos, por ejemplo, o sea que vi este momento como, como reagrupamiento familiar. Porque, bueno, actualmente, habías estado varios años, hasta que te volviste hace poco para París, estuviste varios años en Argentina, inclusive con varias presentaciones. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, hacía cuatro años que vivía en Argentina, y viajaba mucho en el interior también, me encanta el público argentino, y, además, me siento muy concernido de todo lo que vive el país, ¿no? Las cosas buenas y las cosas de mierda que nos tocó vivir también. Claro. Así que, bueno, es un, no sé, común encuentro familiar. Acá, bueno, tengo cuatro nietos, uno es hijo de Paula, tres son hijos de Javier, y hacemos una vida familiar linda, porque nos queremos montones, ¿no? Y hacer música juntos, hacer conciertos juntos, todo eso tiene una significación muy particular, ¿no? Y, qué sé yo, linda, te digo lindo, linda, para la vida, ¿no? Bueno, y, bueno, y, este, sigo muy de cerca, por supuesto, todo lo que pasa en Argentina, que es el lugar del mundo que más amo, con el que más comprometido me siento, y, este, y por suerte encontré acá, que se puede ver en un canal como C5N, mi informador cotidiano, porque yo, bueno, es París, es la ciudad universitaria, todo lo que vos quieras, pero, mi Buenos Aires querido, mi Tucumán amado, están por allá, ¿no? Claro, y cuando seguís sentándote al piano unas cuantas horas diarias, como siempre, alguna vez me contaste que eran seis o siete horas diarias que le dabas, que te gustaba seguir. Este, ese es el, 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 lo que me permite dormir nueve horas a la noche sin despertarme, por ejemplo, si yo hice seis horas, siete horas de piano, es como, no sé, como que algo de mi ansiedad se calma, en el trabajo, ¿no?, en el trabajo, de exigirle a los dedos que sean sabios y diestros, ¿no? O sea que, para mí, el estudio de la música es, es una forma de felicidad, y debe ser por eso que yo, bueno, siempre leo de noche, por supuesto, pero, a la media hora de leer, me viene el sueño y me despierto ocho o nueve horas después, ¿no? Sin, sin, este, qué sé yo, yo le atribuyo a ese trabajo cotidiano en el piano, ¿no? Miguel, vos recién, con mucha atención, lo que pasa en la Argentina, que mirás algunos canales de noticias, ¿cómo, cómo se ve esta situación tan extraña desde, desde París? Mira, este, después de lo, de lo que se vivió, cuatro años con el macrismo, este, que se perdió todo, digamos, ¿no? La, yo no sé si alguna vez te conté que el macrismo nos, le afanó a Música Esperanza, un centro cultural y un, este, en Villa 31, con coros, con orquestas, con chicos que escribían poemas, este, nada, fueron y se instalaron y dijeron, esto es nuestro. Y ahí la UNESCO había invertido bastante dinero, este, para Música Esperanza, no para un partido político. Sí, 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 sí. Y no lo pudimos recuperar, ¿podés creer? No lo pudimos recuperar todavía. Este, no voy a dejar de pelear, por supuesto, ¿no? Porque eso fue un... Una vez me llamaron de parte del, del, este, jefe de gobierno de, de la RETA, me llamaron, me dijo, me dijeron, el, 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 la RETA va a, va a andar por su barrio, por flores, y quiere verlo a usted. Y le, le dije, mira, no tengo el más mínimo interés de verlo. Dice, pero ¿cómo me dice eso? Dice, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué es un ladrón? Dice, este, y le conté lo de Villa 31. Dice, bueno, ¿por qué no habla con él? Mirá, hablé con él, le mandé por escrito cómo había sido organizado eso por una ONG que está afiliada a la UNESCO, Música Esperanza. No me contestó, nunca. Entonces, ¿qué tengo que hablar con un tipo así? Y no, le dije que no, y punto, ¿no? No, son las libertades que uno se puede tomar, quizás por la propia historia también que me tocó vivir. Entonces, bueno, ahora lo veo cercano a Alberto. Bueno, todo eso, me gusta vivirlo, me gusta vivirlo. Ahora, Miguel Ángel, vos, bueno, fuiste un activo militante de derechos humanos, y además, sufriste secuestro y tortura, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Porque, mira, te voy a decir lo que pensaba el que dirigía la tortura en el centro donde me arrestaron. Bueno, yo estaba en Montevideo, pero la orden venía de Buenos Aires, este, matenlo a este hijo de puta, ese era el mensaje. Este, entonces, la... El mundo entero se conmovió porque hubo gente de París que me conocía desde años como pianista, como hombre, como padre, como abuelo. Este, y se armó una campaña impresionante, libera al pianista, libera al pianista, libera al pianista. Ahora, en una de las sesiones de tortura, ellos se ensañaban con mis manos, ¿sabes? Me ponían cara bajo las uñas, me las dejaban dormidas a las manos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y la primera vez que me dieron de comer, me tuvieron que abrir un poco la capucha y levantar la venda que tenía en mis ojos, y cuando vi mis manos, eran dos pelotas, hermano, dos pelotas de la cantidad de electricidad que le pusieron. Este, y entonces me dedica a una sesión de tortura especial, para cagarme del todo, digamos. Entonces me dice, mira, hace seis días te estamos dando como a la guerra y no das ni un dato, no das ni un nombre, nada. Entonces, vamos a hacer lo que le hicimos a Víctor Jara en Chile. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Y yo, que soy cristiano, bueno, empecé a gritarle a Jesús, que es mi, yo le decía, Padre, no, Padre, no, mis manos, no, son mi vida mis manos. Y interiormente me responde el Cristo, me dice, no soy tu hermano, no soy tu padre, soy tu hermano. Mirá qué cosa más bella en ese ámbito, ¿no? Sí, sí. Lo tal es que no, no me pudieron cortar las manos ni me pudieron matar, como era el deseo de este terrible personaje en Gavazo, ¿no? Claro, claro. Pero, naturalmente, duró bastante mi estadía en esa cárcel militar de un pueblo de Uruguay que se llama Libertad. Ahí estaba esta cárcel, muy famosa. ¿Te quedó odio, Miguel? ¿Cómo? Odio. ¿Llegaste a tener odio? No, 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 es un, una, un sentimiento que aparece muy raro. ¿Sabes qué? Ahora, ahora es un gozo estudiando. No, no te entendí. No, que pensaba, ahora hace ya un par de meses fuiste confirmado al frente de la Fundación, de la Fundación Argentina, la Universidad Internacional de París. En el contexto de la pandemia, ¿ya estás pudiendo trabajar normalmente? ¿Estás en tu casa y trabajás más a distancia? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás manejando? Bueno, hago conciertos, ¿no? Allá, en la casa, ya di dos conciertos porque, bueno, hay muchísimos estudiantes de música. Entonces, hace diez días, por ejemplo, casi todos los músicos quisieron reunirse, pero de una manera más íntima conmigo, ¿no? Y yo tengo un jardín muy grande, o sea que podían estar unos treinta chicos y chicas. Paula, mi hija, hizo torta cuando sirvió un café. Y hablamos, fue una tarde bendita para responder a todas las cosas, las inquietudes que tenían esos veinteañeros que, con quienes compartíamos un momento de comunicación linda. Yo me sentía el papá de todos, ¿no? O el tío. Y me acuerdo cuando llegué a casa, lo llamé a mi hijo Javier y le digo, mira, acabo de vivir una tarde mágica porque la comunicación fue tan fluida, tan comprometida, además. ¿Cómo estudiabas? ¿Cómo amanece el piano en tus días mañaneros? ¿Cuántas horas trabajas por día? ¿Qué repertorio estás haciendo? Bueno, de todo me preguntaban. De la técnica, de cómo era el uso de los pedales, cómo... Y yo les contaba todo eso como si fueran mis hijos. Total que a la noche ya mi hijo se había ido a su casa porque él vive lejos de París y lo llamé por teléfono y le dije, mira, te fuiste, pero te quiero decir que fue una tarde bendita en que la comunicación tenía una fluidez y un afecto, una cosa afectiva. En las preguntas de los chicos, preguntas de todo orden, muchas eran musicales, pero también había las personales. ¿Cómo son tus amores? ¿Cuánto tiempo te llevó decidir casarte y tener hijos? Bueno, todo con detalles, que han preguntado a todos estos pibes y pibas. Y, bueno, se hicieron a las nueve de la noche, habíamos empezado a las cinco, y me dicen, no nos vamos a ir sin escucharte tocar. Y les conté, le dije, sí, a mí me encanta tocar, así que no hay problema. Es decir, ¿qué vas a tocar? Mirá, va precedido de una historia. Un día, hace ya nueve, diez años, yo era embajador de Argentina en la UNESCO, y se me ocurrió en una callecita de la UNESCO, esa calle podría llamarse Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, la llamé a Cristina, que era presidenta en ese momento, y le cuento esto, ¿no? Ah, y dice, pero si conseguís eso, yo voy. Le digo, es que ya lo conseguí, ¿sabes? Hablé con la jefa del gobierno de París, que es una amiga socialista ella, y le dije, mira, vos nos ayudaste mucho con las madres, con las abuelas, como intendenta de la ciudad de París, y te quiero pedir esto. Y me dijo, dalo por hecho. Entonces, bueno, y ella, la intendenta me dijo, sí, y esa presidenta que habla como las dioses, traela también. Bueno, le digo, le voy a avisar. Y yo en esa época había conseguido que la Argentina dirija el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Y hice la campaña para Daniel Firmus, que fue el elegido como director del órgano principal de la UNESCO. Bueno, la fuimos a buscar a Cristina al aeropuerto, la trajimos acá a París y a la UNESCO. Y Daniel Firmus le dice a Cristina, che, hay Consejo Ejecutivo que está reunido, 1500 personas, embajadores de todo el mundo. Siempre se invita a un presidente. ¿Querés venir? Sí, sí, vamos, vamos. Y dice, tenés que hablar. Bueno, hablar no tengo ningún problema. ¿De qué hay que hablar? No, tu intuición te lo dirá. Bueno, se subió al escenario y dice, bueno, estamos en París, no estaba previsto que yo hable, pero bueno, acá estoy. Y me gustaría hablar de un tema aquí en París, de la Revolución Francesa. Es un análisis tan impresionante de todo lo que cambió en el mundo la Revolución Francesa. Y en un momento me preguntan, yo estaba con mi piano ahí en el escenario, ¿cómo fue para los músicos el cambio? Y bueno, mirá, los músicos barrocos, antes de la Revolución Francesa, eran empleados de los archiduques, de las princesas, de los reyes, y en que les encargaban obras como Juan Sebastián Vaz, por ejemplo, todos los domingos una misa, y les pagaban por eso. Ahora, cuando llega la Revolución Francesa, los primeros beneficiarios de los músicos clásicos fueron Mozart y Beethoven, que empezaron a vivir de los derechos de autor porque se inundó el mundo desarrollado de editoriales, editoriales musicales. Bueno, eso le respondí a Cristina y se los conté a los chicos acá cuando me preguntaban de qué manera yo militaba por mis ideas y les conté eso, ¿no? Entonces les digo, miren, voy a tocar lo que se me ocurrió esa noche que podía hacer. Un rondo de Cupran. Cupran era un maravilloso músico francés, el barroco, y después un rondo de Mozart y un rondo de Beethoven. Y les conté las cosas que pensaba Beethoven, por ejemplo, de la aristocracia. Él era anti, él era un hombre popular, de la opción por los pobres y no por los duques. Y bueno, y en esos tres rondo alguna vez les voy a tocar a ustedes eso. Se ve la evolución de la música partiendo de un barroco como Cupran, pero siguiendo por dos clásicos, Mozart y Beethoven, que fueron los primeros beneficiarios de las normas que impuso la Revolución Francesa. Esas cosas son lindas de contar. Totalmente. Porque bueno, estamos en este territorio francés, en esta ciudad universitaria, y bueno, los chicos enloquecidos, eran unos cuarenta jóvenes que terminaron gritando otra, otra, Miguel Ángel, otra. Sí, bueno, sí, bueno. Bueno, creo que Agus, tenés una pregunta ahí, ¿no? Sí, Miguel, vos hace pocas semanas cuando Mauricio Macri estuvo en París, fuiste uno de los más activos en rechazar esa visita, e incluso tengo entendido que hablaste en esa movilización que se hizo frente a la Torre Eiffel. ¿Cómo analizas la visita del expresidente en un contexto en el cual la Argentina está atravesando posiblemente el pico de contagios de coronavirus, un momento muy duro en cuanto a la pandemia, y Macri decide irse a París? Bueno, como te imaginarás, él no me quiere ni un poquito, ¿no? Y yo, viceversa. para mí es un hombre detestable. Él alguna vez pensó que yo podía ser ganado por sus ondas dichas intelectuales, políticas. Para mí no es un político, es un ladrón de cuerpo entero, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando cuando se hizo este acto muy concurrido, raramente vi tantos argentinos juntos y en un lugar emblemático de la ciudad, y me pidieron, bueno, que hable, y yo conté la historia que te acabo de contar, de la de Villa 31. Empecé diciendo, miren, él no es un político, Macri, es un ladrón simplemente, lo que más se estima en su vida es el dinero, el dinero, el dinero, y más, y más, y no es suficiente nada, porque quiere todo. Entonces, bueno, fue un desastre, fueron cuatro años de pérdidas de Argentina, de una situación calamitosa para los más pobres, porque eran, fueron directamente abandonados. De eso hablé, y conté la historia de Villa 31, cómo la habían afanado también, todo eso que significó años de laburo, y que nosotros, por supuesto, lo hacíamos gratuitamente, sin cobrar nada. bueno, y les contaba también las posiciones que tomaron con respecto a nosotros, a los jóvenes peronistas de aquellos tiempos, Donel del Cámara, algo te debe decir ese nombre. Sí, ¿qué te parece? Paz, dice Paz. Donel del Cámara, bueno, me dijo, me encanta lo que vos haces con el piano y con los pobres. Yo quiero que me hagan un concierto. Y lo dirigió él al concierto, es decir, hizo una locución de aquella que él podía hacer improvisando, pero hablando de la opción por los pobres y de las injusticias que planeaban en el mundo rico y el poco acceso a los bienes de la educación, del trabajo que estaban privados los pobres. Fue una cosa maravillosa hacerla en el Teatro San Martín, me acuerdo. Él habló y inauguró toda esa sala con aplausos impresionantes del público. y yo era traductor, digamos, y despierto pelteano. Esas son cosas que uno pudo vivir que jamás le habría permitido un tipo como Macri. Porque Macri es un tipo que nació para la guinta nada más. Es lo único que lo emociona, él es la guita. Lo tiene la más mínima noción de lo que es el humanismo y de lo que es. ¿Te imaginas cuando tiene que hablar de San Martín las boludeces que decía? O de Belgrano, de la bandera. No sabe nada de todo eso. Entonces, bueno, para mí fue un día de fiesta el día que todo cambió en la Argentina. pero que nos dejó un desastre muy duro de levantar. Claro, sin duda. La tarea de Fernández, ¿cuál? Miguel, desde París ahora, digamos, me imagino que vos debés estar cuidándote mucho, pero ¿cuáles son las restricciones que rigen ahora? Bueno, nosotros nos cuidamos todos mucho, ¿no? Es decir, andamos con barbicos, tratamos de no hacer reuniones grandes, lo que les contaba los chicos, los 40, porque tengo un jardín inmenso, o sea, que están muy separados todos, ¿no? Y, este, con un micrófono para hablar, no, yo me cuido muchísimo, bueno, y ahora confío mucho en esta vacuna, porque es una enfermedad reputa, ¿no? O sea, realmente, y, este, y yo, bueno, que soy cristiano y rezador y me gusta hablar con, con, con un bicho que, que mi abuela lo puso en mi alma cuando yo tenía cinco años, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Claro. Y es, y es un personaje para mí muy fácil de dialogar con él, de hablar, no es que él me contesta a todas las cosas que yo le pregunto, me da signos, sí, eso sí. Miguel Ángel, antes, antes, antes de despedirte me gustaría consultarte algo acerca de, acerca de la mística, porque hace, hace poquito se estrenó aquí en Buenos Aires, se presentó la, la película, una película sobre, se llama Trotuar de Buenos Aires, como, digamos, la película tiene su nombre Un sueño en París, pero está referida a la, a la tanguería, la vieja tanguería Trotuar de Buenos Aires, que eso fue toda una época, me imagino que la habrás conocido y habrás estado, digamos, ahí miles de veces con el Teceto Mayor, con, con Saldán, con Susana Rinaldi, con el, poraco Goyené, que en fin, y implicaba todo una, y una movilidad cultural, ¿no? me gustaría saber cómo era y si de alguna, de alguna manera esa mística la sigue conservando París. Este, no sé decirte en este momento, porque son épocas muy diferentes, calcular que cuando vos hablás de Salgan, de, este, de Cortázar, bueno, eran otras épocas de Francia también, ¿no? Pero, en los tiempos en que yo lo conocí a Cortázar, este, nos enganchamos con, con el Tata Cedrón, y, bueno, y hacíamos conciertos que a, a Cortázar le encantaban, era un tipo muy músico, este, y, 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 entonces, esa, esos rituales en los que íbamos a tocar acá, en la ciudad universitaria, o en teatro, o parisinos, este, o en escuelas, eh, Cortázar siempre se prendía a eso, ¿no? Sí, 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 este, y, la, la mujer que lo amaba, eh, le mostró un día una, me trajo una foto a casa, ya no vivía, Cortázar, este, en la que, en la que, en la sala play y él, estaba, eh, le habían sacado una foto a Cortázar, inmenso como era, parado, en medio del público, aplaudiendo, y al lado de él, estaba sentada, esta mujer que me llevó la foto, y, y, y me dijo, bueno, Cortázar, amaba como vos tocabas, digo, sí, me acuerdo que, me dijo, un día, antes de ese concierto, en la sala play, él me dijo, Miguelito, yo tengo siete versiones de la sonata en sí menor de Liszt, que es una de las obras más difíciles del piano, ¿no? Mi hijo, tengo siete versiones, de los más grandes pianistas del siglo XX, quiero la tuya. Mira, mira. Entonces, entonces la, la puse en el programa del próximo concierto que tenía, que era la sala play y él, y, y en esta foto, que me muestra, la compañera de él de aquellos tiempos, me dijo, esta es la versión que yo esperaba, tenía que ser de Miguel Ángel. Mire, son cosas, son cosas enormes en la vida, digamos, que, eso no lo voy a publicar en ningún libro, pero, este, que, que un tipo como él, un talento impresionante de la literatura, este, diga, tengo siete grabaciones de, de la sonata así menor de Liszt, es enorme, este, porque nadie, no sé, a Borges no se le hubiera ocurrido eso, con todo lo grande que era Borges, ¿no? Pero, no sé, él vivía la música como, como algo equiparable a la literatura. Miguel Ángel, quiero, agradecerte muchísimo la charla, eh, en algún momento vamos a intentar repetir e ir por otro lado más, para seguir indagando y conversando con vos, que es siempre un enorme placer. Bueno, gracias, gracias, hermano. Te mandamos un abrazo muy grande, y, bueno, un cariño muy grande también para tu hija Paula. Bueno, me, me encantó hablar con vos. A mí también. Sentir que estaba tu hijo también ahí, y, y, y bueno, son las cosas bellas de la vida, ¿no? Porque la relación humana, eh, es algo muy potente en la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eh, abrir el alma, el corazón, y contarte las cosas que te conté, es porque hay ese fluido que nos está uniendo, pese a la distancia, ¿no? Así se recibe, así se recibe, se recibe con el alma también. Te mando un abrazo muy, muy grande, y muchas gracias. Y cariños, cariños para, para vos, para los tuyos, y, los que nos escuchan también, este, y, eh, bueno, que al Alberto nos, lo ayuden, lo ayuden, lo ayuden. porque es un hombre bien, no te conté que, fue el primer kirchnerista que conocí en mi vida. Mira. Un día, yo estaba enamorado de Cristina, como casi todos los machitos, de, de, de esa Argentina, este, amorosa, digamos, ¿no? Pero un día, yo vivo en Flores Sur, alguien toca el timbre, era Alberto, y me dice, no me conoces, pero en esta pieza, quiero verte. Y, le dije, bueno, ¿de dónde está? No, te llevo, yo estoy en auto, me dice, te llevo. Así lo conocí a, a Alberto. Me llevó, hablamos dos horas, y media, con, qué barato, qué barato. En un momento, llamó a Cristina, desde, de, desde, este, de dónde estaba, no me acuerdo dónde estaba, pero, él le dice, ¿sabés con quién estoy? Con el Chango Estrella. Uy, pásamelo. Bueno, y, y dije, hola Cristina, vos siempre es fulera, ¿no? Más mentira. Este, y ahí nació, una, una amistad, fuerte, muy fuerte. Con Néstor, con Cristina, y después con Alberto. Mira que él, el que me impulsó, a que yo tome esta, este trabajo, en la ciudad universitaria. Hermanito, te mando, un cariño, un cariño muy grande, Miguel Ángel. Que nos veamos, en algún momento. Ojalá que sea pronto. Un abrazo fuerte. El gustazo de hablar con Miguel Ángel Estrella, bueno, gran músico, histórico, músico, mítico, músico, actualmente al frente de la Fundación Argentina de la Universidad Internacional de París. Sí. Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que se permite? Sí. Gracias por ver el video.